Qué bello es lo que Dios ha entregado en tus manos, ¿sí? Él tuvo la confianza para entregarte ese ser tan especial en tu vida. Y tú tienes esa gratitud de tenerlo allí, de verlo, de sorprenderte con lo que hace. Qué maravilloso es, ¿verdad? Ya te explico qué es. ¿Qué cosa es un hijo? Un hijo es vida, un hijo es fuerza, un hijo es amor, un hijo es alma. Un hijo es la riqueza de una familia, es un pedazo de corazón fuera de tu cuerpo. Decir, ha nacido mi hijo, es como decir, tengo una razón para vivir. Decir hijo es decir todo. Hijo, imagínese Dios que entregó a su hijo por cada uno de nosotros para el perdón de los pecados. ¿Cómo se sentía?